Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar la consolación número 3 S-172 del compositor Frank List. El húngaro escribió un conjunto de seis consolaciones y lo hizo en dos versiones distintas, pero son las que escribió entre 1849 y 1850 en las que aparece la famosa y objeto de este análisis, la consolación número 3 Lento Plácido en Redmond Mayor. Estas consolaciones parecen estar inspiradas en los nocturnos de Chopin. Se tratan de piezas de carácter, una categoría propia del romanticismo, periodo en el que se puso de moda componer piezas pianísticas independientes, obras que no formaban parte de un movimiento de una obra más grande, como por ejemplo es una sonata. En esta categoría podemos incluir polonesas, mazurkas, improntus, valses, preludios y muchas más. La pieza está escrita en la tonelidad de Redmond Mayor y al tratarse de una obra de estilo romántico, el análisis que os presento está centrado en el fraseo, la forma y la armonía, aunque especialmente en esta obra nos centraremos en su melodía, para organizar la estructura. El inicio de la consolación representa un tópico que encontramos en muchas ocasiones al comienzo de los liedes románticos, las canciones para voz y piano, y en algunas obras del repertorio instrumental. Me refiero a cuando ocurre lo siguiente. La obra se presenta con únicamente una armonía desplegada en un determinado patrón de acompañamiento. A este fragmento inicial le denominamos decorado y tiene una doble función. Por un lado preparar el terreno y crear una atmósfera para que la melodía protagonista haga acto de presencia, como veis una triple P, un pianisísimo que crea un ambiente cálido y contemplativo. Y por otro lado tiene la función de mostrar cuáles van a ser las características melódico-rítmicas del patrón de acompañamiento. En este caso se trata de un arpegiado del acorde de tónica que se despliega sobre una nota grave, la cual por cierto da inicio a una pedal de tónica, como se verá a partir de los siguientes acordes. Con la anacrusa del compás 4 se inicia el material melódico-rítmico protagonista de la sección A, la frase A1, de estructura binaria y simétrica. Rasgos que, por cierto, no son habituales en la música romántica. En cuanto a su armonía es sencilla, pero dentro de esa sencillez sí que podemos aquí encontrar rasgos románticos. Primero, en el uso de las dominantes secundarias en forma de acordes de séptima disminuida y novenas menores de dominante, las más disorantes y expresivas de toda la familia de acordes de dominante. Segundo, el desvío hacia la tonalidad de fa menor que encontramos entre los compases 9 al 10, es decir, una dominante secundaria en forma de novena de dominante menor que resuelve sobre el tercer grado, convirtiéndolo momentáneamente en la tónica secundaria. La relación que quedaría establecida entre el inicio de la frase A1 en re hemol mayor y la cadencia auténtica en fa menor sería de relación mediántica o también llamado correspondencia por terceras, es decir, cualquier modulación que se produzca a distancia de tercera, ya sea mayor o menor de la tonalidad de partida, como es el caso. Este tipo de modulación o relación entre tonalidades fue muy habitual desde finales del clasicismo y durante todo el romanticismo. Como si se tratase de una respuesta, aparece la frase A1'. Esta vez la línea melódica está más fragmentada que antes y se nota, puesto que en los compases 14 y 16 el patrón de acompañamiento para y permanece en silencio. La melodía, en cambio, sigue su camino, enfatizando ese ascenso hasta el compás 14 en el que el clímax melódico coincide con el si bemol apoyatura sobre el acorde de tónica en sexta y cuarta cadencial. De esta manera, en esos parones podemos hablar de momentos de textura monódica. El material melódico-rítmico es evidente que proviene de la frase anterior, puesto que mantiene las mismas características, pero decíamos que parece una respuesta por su armonía. Si en la frase anterior A1 el centro tonal se desplazaba de reemol mayor a fa menor, ahora parece ser en el sentido contrario. En esta frase A1' se inicia en fa menor, pasa por miemol mayor momentáneamente y acaba en la tónica de nuevo, en reemol mayor. La sintaxis armónica sigue siendo sencilla, pero ahora llama la atención el gran proceso cadencial que hay en la frase. La subdominante sobre el segundo grado está precedida de una séptima disminuida como una dominante secundaria. Tras el primer parón del acompañamiento, se ataca en tiempo fuerte del compás 15 la tónica en sexta y cuarta cadencial y después del parón del compás 16 aparece la dominante y la tónica, es decir, que toda la frase ha formado un gran proceso cadencial. Comienza de nuevo la frase A1, por lo tanto le denomino A1' doble prima. Es exactamente como al inicio, pero ahora con la línea melódica más plena, puesto que está duplicada octavas en la mano derecha. Un recurso muy habitual en la escritura pianística. Puesto que es prácticamente repetición literal, la frase vuelve a tener una estructura binaria y simétrica, con su inicio anacrúsico y final fuerte. El único cambio lo encontramos en los adornos de los compases 22 y 26, que despliegan en un rápido gesto ascendente las notas del acorde que acompaña. Y en realidad tampoco son nuevos del todo, porque son el desarrollo de los adornos que ya Litz había expuesto en los compases 6 y 10 de la primera frase. La dominante secundaria del tercer grado ahora ya no la escribo como tal, sino como una modulación a fa menor. ¿Por qué? Pues porque la continuación, lo que está por venir, ya no es sobre re emol mayor. El cambio a fa menor ya no es momentáneo y de ida y vuelta al tono principal, como son por definición las dominantes secundarias. Ahora de fa menor se va a fa mayor, con lo cual no tenía sentido escribirlo como una dominante secundaria. Lo que sí ocurre es que desde ese momento comienza un proceso de inestabilidad y es la inestabilidad tonal lo que le otorga a este pasaje un carácter de transición. ¿Y qué le aporta inestabilidad al pasaje? Primera característica y principal, la inestabilidad armónica y del centro tonal que hay en este pasaje. De fa menor modula a fa mayor, es decir, a su tonoría homónima. Tras fa mayor vuelve a modular por relación mediántica a la menor. Recordad que, como hemos señalado antes, es porque está a distancia de una tercera. Y de nuevo modula la tonalidad homónima de la mayor. Y así, de pronto, nos plantamos con una tonalidad de tres sostenidos. Cuando veníamos de re emol mayor con cinco bemoles. Y es en este momento final donde se produce la modulación más lejana. Del A mayor pasamos a la tónica principal, a re emol mayor. ¿Cómo lo hace? Pues al escuchar la obra se aprecia que no suena como un tono lejano, sino más bien acercano. Cuando esto ocurre, es porque hay en juego alguna relación próxima entre las tonalidades. Mediante, por ejemplo, una enarmonización como ocurre ahora. Resulta que el acorde del A mayor se puede enarmonizar por el acorde de si doble bemol mayor. Es decir, que cada una de las tres notas del acorde se pueden armonizar. El A por un si doble bemol. El do sostenido por un re bemol. Y el mi por un fa bemol. Por lo tanto, tenemos ahora dos posibles relaciones. O explicaciones a la modulación entre si doble bemol mayor y re bemol mayor. Podéis quedaros con la que más os guste. Atención. La primera explicación posible. Si doble bemol mayor como un sexto grado prestado de re bemol menor. Tonalidad homónima de re bemol mayor. O segunda explicación. Si doble bemol mayor como acorde napolitano de la bemol mayor. La dominante de re bemol mayor. Y segunda característica que le aporta inestabilidad. Los usos de sexta y cuarta cadenciar que encontramos en los compases 33 y 41. Ambos, por cierto, que se usan como acorde para muglar. Si nos fijamos en la melodía, tenemos que la transición actúa como una pregunta-respuesta en su organización interna. Hay como dos frases de ocho compases cuyo inicio se repite. Siendo el compás 28 repetido en el 36, el 29 en el 37, y etc. Y encontramos solamente el reposo en el compás 35, sobre la menor, una tonalidad muy lejana de la principal. Y en el compás 43, que supone el fin de la transición y la vuelta a la tonalidad principal. Por cierto que el material melódico-rítmico sigue siendo derivado de la frase A1. Solo encontramos un nuevo elemento, la melodía a terceras paralelas. Tras la inestabilidad, llega la vuelta a la sección A1, con el protagonista en su tonalidad original. Pero este aparece con otro carácter, de forma muy íntima, sutil, como si se tratase de un lejano recuerdo del mismo tema. La melodía está ahora en el registro central del piano y el patrón de acompañamiento está muy fragmentado. Incluso ha perdido sus redondas en el registro grave y en tiempo fuerte, que sostenían y daban mucho cuerpo a la armonía. Esta apariencia débil del tema dura los cuatro primeros compases. A partir de la anacrusa del compás 49, el tema aparece de nuevo a octavas y con su patrón de acompañamiento como al inicio. Pero, ¿qué ocurre en el compás 51? Pues ocurre que entre los compases 50 y 51, en las frases anteriores, llegados a ese punto final de la frase, aparecía una cadencia auténtica. Pero, aquí no ocurre lo mismo. Aquí el bajo sí que resuelve, puesto que ya estaba en la tónica. Pero, ¿qué pasa con la armonía? En el compás 50 hay una dominante sobre tónica. Y en el compás 51, el acorde se queda sin resolver. Se evita y elude su resolución añadiendo una sola nota, el do bemol. Es decir, que el acorde de tónica, que debería haber sido solamente las notas re bemol, fa y la bemol, ahora se le añade en una séptima menor. Y, por lo tanto, se transforma en un acorde inestable. Se transforma concretamente en un acorde de séptima de dominante. En una dominante secundaria del cuarto grado. Pero, aunque evite la cadencia auténtica, el carácter de este último fragmento se puede clasificar como una coda. Por un lado, destaca que hasta el final de la obra, el protagonista desaparece. La melodía se forma en base a trozos o fragmentos del tema principal, pero no es tal cual el tema. Por otro lado, toda la armonía se forma a partir de la nota pedal de tónica. Y, además, sus funciones armónicas son de subdominante y de tónica. Haciendo una gran cadencia plagal final. También cabe señalar varios detalles interesantes de esta coda. Primero, hay material melódico y elítmico reciclado de la transición, como el uso de las terceras paralelas y los adornos de semicorcheas ascendentes. Segundo, el uso del acorde del compás 55, que vuelve a ser un sexto grado prestado del modo menor, de re bemol menor. O, si recordáis, también podía explicarse como un acorde napolitano de la dominante de re bemol mayor. Vaya, igual que había sucedido en la transición. Tercero, el cambio en armónico que acontece entre el compás 55, el acorde napolitano, y el compás 56. Una curiosidad, puesto que no tiene implicaciones armónicas, ya que en el compás 57 vuelve a re bemol mayor. Solamente se recurre a esta en armonía para facilitar la lectura al intérprete. Cuarto y último detalle, la obra finaliza igual que comenzó, con un pianisísimo que se va perdiendo hasta fundirse con el silencio final. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal y formal de la obra. Se trata de una estructura que se podría catalogar como un lead binario. El material melódico de la consolación, como hemos visto, está muy unificado y es coherente, puesto que todo deriva de una única idea musical. Del mismo tema principal. La estructura, formalmente, presenta también un decorado inicial y una coda, así como una transición que divide las dos secciones A y A'. En cuanto al uso de las texturas, es predominantemente de melodía acompañada, aunque con algunos pasajes de monodia. Aquellos en los que el acompañamiento dejaba de sonar, o por ejemplo justo al final de la pieza, en la coda. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis de darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!